Hola a todos. Antes de empezar con el tema de hoy, tenemos una adivinanza para ti. Aquí va. Soy algo que todos quieren, pero que no todos pueden tener. Soy una emoción que puede ser difícil de encontrar, pero cuando la encuentras, es un sentimiento increíblemente satisfactorio. ¿Qué soy? La respuesta es la felicidad. Y este será el tema del día de hoy. La felicidad es un tema que ha sido objeto de investigación y discusión durante siglos, y es algo que todos deseamos tener en nuestras vidas. En este video, exploraremos diferentes estrategias y enfoques para encontrar la felicidad y mejorar nuestro bienestar general. Primero que todo debemos empezar preguntándonos, ¿qué es la felicidad? Pues bien, aunque aún no se tiene un concepto muy claro de lo que es la felicidad, podemos acercarla a un estado emocional que se caracteriza por sentimientos de alegría, satisfacción y bienestar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la felicidad? Pues bien, existen muchas estrategias y enfoques diferentes para encontrar la felicidad. Estos son algunos ejemplos. Cultivar una mentalidad positiva. Una mentalidad positiva implica enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Esto puede significar enfocarse en las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Debemos entender que en todo lo malo que nos pasa hay una oportunidad de aprender una lección para no equivocarnos en el futuro y evolucionar como personas. Practicar la gratitud. La gratitud es la práctica de reconocer y apreciar las cosas buenas en nuestras vidas y se ha demostrado que está asociada con una mayor felicidad y bienestar. Manejar el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad crónicos pueden tener un impacto significativo en nuestra capacidad para sentirnos felices y satisfechos en la vida. Por lo tanto, es importante tener estrategias efectivas para manejar el estrés y la ansiedad. Hacer ejercicio regularmente, practicar la meditación y la respiración profunda y buscar apoyo profesional si es necesario son algunas de las estrategias efectivas para manejar el estrés y la ansiedad. Invertir en experiencias significativas. A nivel emocional el hecho de viajar o tener una cena en familia pueden ser más significativas y duraderas que las posesiones materiales. Invertir en experiencias y relaciones significativas puede ser una excelente manera de encontrar la felicidad. Las investigaciones han demostrado que las personas que gastan dinero en experiencias tienden a ser más felices que las personas que gastan dinero en cosas materiales. Aceptar y lidiar con las emociones negativas. Todos experimentamos emociones negativas, como la tristeza o la ira, y aprender a aceptar y lidiar con estas emociones de manera efectiva puede ser una parte importante para encontrar la felicidad en nuestras vidas. La aceptación de las emociones negativas es el primer paso para poder lidiar con ellas de manera efectiva. Aunque la felicidad es un estado deseado por todos, a veces puede ser difícil de alcanzar debido a factores externos e internos. Los factores externos incluyen situaciones de la vida, como el trabajo, las relaciones y la salud, mientras que los factores internos incluyen la personalidad, la genética y la salud mental. La autocompasión implica tratarte a ti mismo con amabilidad, comprensión y compasión, en lugar de ser críticos y autocríticos. La autocompasión puede ayudarnos a superar los obstáculos y desafíos que enfrentamos y mejorar nuestra capacidad para experimentar felicidad y bienestar. También es importante tener en cuenta que la felicidad no es un estado constante, sino más bien un estado fluctuante que puede cambiar a lo largo del tiempo. Es normal experimentar altibajos en el estado de ánimo y la felicidad a lo largo de nuestras vidas. En lugar de perseguir constantemente la felicidad como un objetivo final, podemos centrarnos en cultivar una mayor aceptación de nuestras emociones, lo que puede ayudarnos a encontrar una sensación de paz y satisfacción en nuestras vidas. Finalmente, nos gustaría compartirte esta frase. La felicidad no es un estado, es una actividad y sólo es al final de la vida cuando se puede decir si fuiste feliz o no. Gracias por ver nuestro video, no olvides suscribirte y compartir nuestros videos. Nos vemos la próxima y no olvides que esto fue Curio Express.